Aquí trae esa raza, aquí están otros tutoriales Pero yo me estaba pidiendo mucho el tutorial, el requinto de cada diciembre Aquí traigo el tutorial Ya sabes, se lo voy a hacer rápido y luego se lo voy a hacer despacio La canción con tono de la mayor Empezamos Bueno, aquí lo vamos a empezar a explicar paso a paso Empezamos En el traste 5, en el traste 8 El séptimo, perdón, séptimo y quinto, segunda y primera Empezamos, primera parte Otra vez Por última vez Segunda parte Segunda parte Vamos con la tercera parte Otra vez Ahora vamos a hacer el requinto completo, igual despacito Para que hagamos todas las partes Empezamos Vamos con la tercera parte Vamos con la tercera parte Bueno, este requinto Espero les guste Y ahora vamos a empezarlo a hacer desde el principio a la velocidad normal Bueno, aquí lo ha quedado el requinto completo, espero les guste Un abrazo para toda la raza Y nos vemos en el próximo video tutorial Y estamos al tiro